No frenes tu proyecto, no frenes tu sueño poniéndote tu mismo obstáculo, los obstáculos los pone uno y los quita uno también, entonces yo creo que de aquí saco para Cartagena a montar muchas sucursales de CSU. Hacer que la educación llegue a todos los rincones del país, ese es el compromiso que tienen los aliados y directores de cada uno de los centros de servicio universitario del Poli, 80 de ellos viajaron a Bogotá desde diferentes regiones para compartir las experiencias de sus CSUs. La gran importancia de este tipo de encuentros es poder compartir con los aliados nuestros que son parte de nuestra familia gran colombiana, todas las experiencias, los pasos, todo lo que necesitamos para que el modelo virtual sea realmente un modelo 100% exitoso. El fortalecimiento de la educación virtual fue uno de los temas centrales. Hoy estamos trabajando básicamente en tres conceptos fundamentales, la permanencia del estudiante, dos, en la excelencia en el servicio y tres, implementar tecnologías de formación y plataformas de aprendizaje de última generación. Esta es la tercera versión de este encuentro, que busca afianzar vínculos y seguir mejorando la propuesta educativa de nuestra institución. Así lo aseguró el director de servicio y medio universitario, Carlos Augusto García. La importancia grandísima que tiene para nosotros escuchar las experiencias, las vivencias de los diferentes directores y personas de los centros de servicio universitario, porque eso alimenta muchísimo el modelo, alimenta muchísimo lo que hacemos todos los días. Ha sido una experiencia muy satisfactoria para mí, como director administrativo de la CAE de Compensación Familiar, de haber podido contribuir en el departamento a mejorar el sistema educativo y un sistema educativo, programas de calidad como los que brinda el Politécnico Gran Colombiano. En Colombia, cada realidad es diferente y el reto es responder a través de la educación a las necesidades de cada región. El evento ha sido bastante bueno porque ha convocado en Bogotá a los 35 socios que tenemos actualmente en todo el país. Nos permite salirnos de esa burbuja que es Bogotá y entender cómo funcionan zonas como apartado, como Chicolodó, como fundación. Nos han sacado del escenario tradicional, nos ha llevado a unos momentos de capacitación motivacional que nos permite pensar un poco más allá de pronto de las dinámicas que hemos venido haciendo a nivel estratégico. Al final, todos los aliados regresaron a sus regiones llenos de ideas y con la motivación de seguir trabajando por un objetivo común, prestar un mejor servicio y generar más oportunidades para sus estudiantes.